Clown Death Fundament un fangame que se está esperando con emoción, y se ve bien genial en el discord de este y youtuber llamado Lurrus. Pero no venimos a hablar sobre el fangame sino una teoría que tengo yo, bueno aunque es innecesario este vídeo quería compartir a ustedes. Bueno todo comenzó con unos diálogos del fangame con la versión original la beta, porque nunca jugué la de hace unos meses atrás, andaba con mi familia en un viaje. Les mostraré que dicen estos diálogos. No te preocupes, tus globos oculares están en buenas manos, yo soy parte de todo y todo es parte de mi. Tus ojos me vienen de perlas. Otra administración de la sección natural, el verdadero rey ruge de tus entrañas. ¿Estás bajo mucha presión? No espera, soy yo alrededor de tu garganta. Sí, siente como tus pecados recorren tus penas. Ahora siente lo que es convertirse en abono. La navidad llegó temprano este año, y tú eres la cena. ¡Qué maravillosa! Como vieron él en estos diálogos, el que hizo este doblaje es Date Limón, pero les diré que el animatrónico que va con esta teoría es la serpiente. ¿Pero por qué? Pues una parte del diálogo dice claramente de tus pecados, esa parte a que no crean que es importante para mí sí podría confirmar mi siguiente punto. La conexión o mi siguiente punto de este diálogo es la siguiente explicación, aquí les va cuando William Afton dice disparates, de que ni se entiende nada en el inicio del juego en un VHS pero en realidad no son disparates, sino palabras para invocar un demonio o más bien estos animatrónicos, que no son animatrónicos sino demonios. Ahora vamos a otra cosa que quiero hablar si no están de acuerdo con esta teoría y la última. Antes me gustaría decirles que apoyen al fangame del canal, si destruy the night que si tienes página del fangame, que nos sigan porque se viene cositas muy muy perronas. Bueno la última cosa que diré esta, también serían animatrónicos creados por William Afton, ¿pero por qué dijo esto? Pues podría ser que William Afton los creó para asesinar gente cuando picara un botón, para que ataquen a su objetivo. Bueno llegamos a lo último sé que este vídeo es demasiado corto, pero creo que puede valer la pena a ustedes también quiero decirles que un amigo, me dijo que va a elegir un fangame para que le haga un vídeo, también quiero agradecer a mi amigo el gran Fredbear por hacerme mis nuevos renders, creo que esto sería todo del vídeo. ¡Gracias!